Ya ves que fácil fue Olvidarme de mi falsa mujer Ya ves como encontraré Un cariño que me supo comprender Un cariño noble y puro Un cariño de verdad Un cariño noble y puro Un cariño, un cariño de verdad Hoy en cambio tú te encuentras sola y triste Y tu alma solo es pura eternidad Por el daño tan cruel que tú me hiciste Solo puedo sentir por ti piedad Por el daño tan cruel que tú me hiciste Solo puedo sentir por ti piedad Ya ves que fácil fue Olvidarme de mi falsa mujer Ya ves como encontraré Un cariño que me supo comprender Un cariño verdadero Un cariño de verdad Un cariño verdadero Un cariño, un cariño de verdad Hoy en cambio Hoy en cambio tú te encuentras sola y triste Y tu alma solo es pura vanidad Por el daño tan cruel que tú me hiciste Solo puedo sentir por ti piedad Por el daño tan cruel que tú me hiciste Solo puedo sentir por ti piedad Como encontraré Gracias por ver el video.